¿Qué tal amigos del canal Emenil Hi-Fi? Yo soy Ricardo Méndez y hoy estoy otra vez en las calles de la Ciudad de México más obviamente en la avenida de los Insurgentes ahora estoy aquí en el número 300 porque aquí hay una tienda de discos que vengo a visitar apenas me hablaron de ella y debe estar por acá está por aquí metido o al menos este logotipo es el que dice A-Project es el que parece, el que dice Underground Store y bueno pues vamos a ver aquí en dónde estamos y pues ya les informo bien a bien de la tienda si la encuentro aquí encontré discos debe ser por aquí o sea no estoy muy cerca ok no tiene discos hola que tal estos son los discos que se venden también por internet que tenía por ahí un apartado era uno del pingüino de mi elevador bueno pues a ver vamos a ver si aquí hay bastantes discos pues hay CDs hay cassettes mira a ver vamos a ver que tienen acá en cassettes Kevin17 Kevin17 sí este War este es Mini Multi no sé bien cuál sea este este War el Fito Paez October Boy este es Midnight Oil Simple Minds Chris Isaac y luego Toppat Company y bueno en casa todo el mira el otro sencillo casete bueno pues vamos a ver que nos encontramos acá en esta en esta tienda hay bastantes bastantes pues bueno como se ve a ver aquí aquí hay discos viejos muy usados hay yikitamura rock en tu idioma dale mandril son raros Cess LeVay King Crimson hay que ver el desprecio de estos discos el song remain the same no Chavez Costello los Beatles James Brown a ver la Mim vamos a ver que hay por acá arriba ahora el hocico chau aunque no no lo Gracias por ver el video 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 Aquí en YouTube